... 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 que me siento cantando Vengan pulería Vengan pulería Que vengan pulería Que vengan pulería Que el cuerpo me dirige Que se limpia el beso Aplausos El marido El marido El marido Lo tiempo y no guía Ya se Me cayó la venta Que también Ya se me cayó la venta Que también Que se me cayó la venta Es la vencedida, y ponía su llave, pa' que la coja a mi madre de mía. La vencedida, y ponía su llave, pa' que la coja a mi madre de mía. ¡Consolación divina! ¡Y van a mi compañía! ¡Va allá! ¡Olé! ¡Porque el pueblo es el país! ¡Me van a curar, para la paz con mi gente! ¡Olé! 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 ¡Va, pa, va, va, va! ¡Va, pa, va! ¡Va, pa, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!